¡Hey! ¿Qué onda gamers? Espero que estén súper bien, ya que yo estoy excelente. Y como siempre, yo soy Eon, y el día de hoy este gamers les presenta Diccionario Gamer, que son los bugs. ¿Alguna vez han jugado algún videojuego y de la nada suceden cosas raras como esta? ¿O tal vez esta? ¿Alguna vez? Gracias por ver el video. O sea, no manches, la neta, ya no sé si eso eran aliens, era Moisés o simplemente David Jones. Bueno, pues eso es llamado bug. Un bug es un error de programación que desencadena un resultado no deseado. Los bugs pueden desencadenar muchos errores menores, desde estéticos y vertidos, como también existen errores más graves y frustrantes como la desaparición de ítems, el reseteo de habilidades, la imposibilidad de sacar logros, así también como la reducción de framerate, atascamientos, etc. Como ya habíamos hablado en un video anterior, los bugs nacen por la cantidad de código manejado en un videojuego y las personas que combinan estos mismos. Un juego consta de diferentes áreas, es decir, el área gráfica, el área de animación, estructura de misiones, el área de misiones en sí, etc. Verán, todos estos equipos programan con un código separado que es compatible con el código central del videojuego. Y al momento de compilar todo este código al código central, es normal encontrarnos con pequeños errores que no son compatibles uno con otro. Esto se debe a que estos diferentes códigos pueden llegar a reescribirse, sobreescribirse o simplemente borrar o inutilizar líneas de código de otro. De igual manera, existe contenido que es eliminado o modificado y todo este código puede alterar la manera en la que se comporta el juego, creando problemas que aparecen a la hora de jugar. Es probable que te preguntes entonces, ¿por qué los desarrolladores o los encargados de la calidad y el debug no revisan y eliminan todos estos bugs? Bueno, pues esto se debe a que existe un factor que ni los desarrolladores pueden prever. Y este factor eres tú. Y es que con la inmensa cantidad de personas que jugamos los juegos, no hay una partida idéntica a otra. Todos caminamos y hacemos movimientos inesperados que pueden desatar resultados que no estaban previstos. De igual manera, muchos gamers somos ociosos por naturaleza y hacemos cosas que no estaban previstas de hacer. Entonces, es normal ocasionar bugs o encontrar bugs que el equipo de testeo no logró encontrar. Por suerte, la gran mayoría de estos pueden ser reparados con parches que son líneas de código que se agregan o modifican para solucionar dichos errores. Cabe aclarar que generalmente estas líneas de código extra o si no es que todas estas líneas de código extra son obviamente bajadas de internet. Así que si no tienes una conexión a internet, qué triste es tu vida porque no vas a poder reparar ese bug. Gamers, díganos cuál ha sido el juego con más bugs que conocen. Escriban en los comentarios ya que nos interesa saberlo. Como siempre, si les gustó el video, den like y compártanlo ya que nos ayudan demasiado a crecer. Y si son nuevos por el canal, suscríbanse ya que subimos dos videos por semana y la mejor manera de verlos primero es con una suscripción. Y les dejo nuestras redes sociales aquí abajito en la descripción. Gracias por vernos. Nos estamos guachando. ¡Hasta la próxima!